hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal esta vez les traigo 17 fragancias para usar en el verano y son fragancias que están catalogadas entre las notas cítricas y aromáticas y no voy a estar dando una descripción muy amplia una reseña de cada una porque el vídeo se extendería muchísimo y ojo que sé que hay muchísimas fragancias con estos acordes cítricos y aromáticos y puedo decir de que hay más de mil opciones en todo el mundo de este tipo de fragancias nombre unas que remarcan bastante su aroma desde un precio bastante accesible hasta un precio ya mayor para todos los gustos y todo pueda generarse de una mejor manera entre estas 17 opciones que hoy les traigo y la primera sería kenzo eau de parfum aromática pero a la vez contiene lo marino y lo amaderado entonces hace que sea una fragancia que se acentúe en la piel bastante bien por un muy buena prolongación en lo que es su longevidad fragancia muy buena lo más probable que se va a notar en esta fragancia va a ser lo marino la menta y ese toque de lo cítrico que va a conllevar a que esta fragancia tenga una longevidad de por lo menos 8 a 10 horas la siguiente fragancia de la casa de ázaro y es chrome de ázaro cítrica y aromática muy clásica bastante buena desde 1996 han sacado sus reformulaciones y considero que ha sido una fragancia que se ha vendido muy bien para esos climas tan calurosos y acentúa bastante bien también en la piel en mi duración de 6 a 8 horas muy pero muy fresca siguiente fragancia dior home cologne fragancia muy cítrica y un floral blanco bastante excesivo creo que en esta fragancia congeniona bastante bien lo que son esos toques cítricos y esa flor de azar del naranjo que hace que sea una fragancia intermedia en su longevidad de aproximadamente 4 a 5 horas pero un aroma bastante bastante cítrico es una fragancia muy claro en ejemplo de lo que en realidad las notas cítricas pueden hacer en una fragancia siguiente fragancia sería de creed virgin island water es una fragancia cítrica con coco y dulce a la misma vez es riquísima y ese aroma a coco es bastante intenso que le hace una fragancia llamativa lanzada en el año 2007 longevidad intermedia de 6 a 8 horas con una estela moderada y que puedo acordar de esta fragancia que es básicamente una sensación entre lo fresco entre lo marino pero a la vez el toque de coco hace que la fragancia acentúe y se perciba en el cuerpo de una manera tan espectacular para utilizarla en verano siguiente fragancia y si me ya que yo home cítrica aromática fresca especiada una fragancia catalogada una de las mejores fragancias cítricas en el mundo y muy clásica por ciento del año de 1994 yo nací en el 92 tiene 24 años en el mercado y se ha vendido muy bien a nivel mundial es una fragancia que predomina bastante bien esas notas cítricas y esas notas aromáticas para contener también a un criterio de varias filas lo cítrico lo aromático lo verde y por último lo floral la siguiente fragancia terry de hermes entre lo cítrico y lo amaderado considero que esta fragancia va más acentuada a usarla en una noche muy calurosa por ese toque de madera que la va a ser ya más formal y su longevidad muy buena 10 horas sólo su estela moderada no más de dos metros de distancia fragancia lanzada en el año 2006 y se ha vendido muy bien a nivel mundial pero en sí esta fragancia la recomiendo para noches de verano por las notas de madera que se van a acentuar y esa nota de pimienta que también le va a dar un toque más de longevidad pero utilizarla formalmente en calor la siguiente fragancia no muchos la oen hablar muy pocos youtubers hablan de ella pero es de la casa de gorlain y es agua ayogori de bergamote de calabria es una fragancia cítrica fresca especial con un toque aromático y a la vez verde esta fragancia es bellísima con notas muy sencillas logran hacer una fragancia que va a tener una longevidad de ocho horas para algo verano formal como un casamiento en la playa esta fragancia les voy a leer las notas son bergamota perit grain corazón las notas de cardamomo y jengibre y de fondo amaderadas y almizcle blanco en tan pocas notas logran congeniar una bella fragancia para el verano siguiente fragancia la probé hace unos meses y es commodity bergamot fragancia totalmente cítrica y aromática es muy interesante como la nota de mandarina en esta fragancia se acentúa con lo que es la primera nota de bergamota y la verdad es que una es una sensación bellísima en qué sentido en que puedo decir de que es dior cologne las típicas cítricas con aqua amar esas dos fragancias juntas forman esta fragancia de la casa de commodity bergamot sumamente recomendable no muchos hablan de ella pero es una fragancia muy exquisita ideal para el verano la siguiente fragancia de la casa de gallagher y es bergamot silk es bellísima cítrica pero con un toque almizclado también la recomiendo para usar en una noche calurosa puesto que ella contiene esa nota pimentosa esas notas especiales que la hacen una fragancia que en longevidad ocho horas pero utilizarla más en noches de verano la siguiente fragancia la probé hace una semana es muy buena de merigiel docena y es agua de bergamot cítrica floral fresco especial pero yo le siento un toque de marino y la verdad es que me impresiona tanto como la nota las notas de esta bea fragancia de lo que contienen esas notas florales y en especial la nota de flor de azar del naranjo es tan natural y me recuerda mucho a forte de aqua que yo fui el creador de esta fragancia bastante buena también que tiene una longevidad muy buena acuad y bergamot me recuerda mucho mi fragancia por poseer una longevidad muy buena en cuanto a esas notas cítricas que es muy difícil de conseguir en este tipo de perfumes puesto que esas notas se condensan muy rápidamente y se pierde su aroma pero en agua de bergamotos de merigiel docena lo conseguimos bastante bien por unas 6 a 8 horas la siguiente fragancia y a una fragancia un poco más cara de 250 dólares y es cítrica aromática y es neroli portofino si no estoy mal no no la tengo aquí pero neroli portofino es una fragancia que es corta en estela por el precio pero un cítrico floral bastante natural y llamativo su longevidad muy corta 45 pero va a ser una fragancia que si la utilizamos nos va a remarcar lo natural de lo que es una fragancia cítrica y el flor y la flor de azar del naranjo que va a acentuar muy bien en nuestro cuerpo pero en una escasa proyección cuando digo escasa proyección es que su longevidad va a ser media y la vida de la fragancia va a ser poca por lo menos cuatro horas y mucho o tres horas pero la calidad es excesivamente buena pero el precio muy alto la siguiente fragancia es blueberry aquamara lo cítrico lo acuático y lo fresco mezclan todo esto en esta bella fragancia que me encanta y tiene un aroma muy bueno y su longevidad 8 horas con una estela moderada creo que está bastante bien para un verano muy intenso aparte de eso lanzada en el año 2014 con notas de mandarina y es va perfectamente bien considero que estas fragancias seis atomizaciones y vamos a tener un aroma muy cítrico en nuestra piel cuando es verano la siguiente fragancia también de la casa de bulgar y es aqua pure home atlantic es una fragancia nueva lanzada en este año 2018 entre lo aromático lo ambarado lo marino y lo cítrico considero que ya más se utiliza para noches con mucho calor o y algo más formal como una boda en un verano para mí esta fragancia lanzada perdón en el año 2017 remarca mucho las notas marinas pero sobre todo unas notas que van a ser sintéticas como lo es las notas acuáticas que ya son notas remarcables en el mundo de la perfumería ya sintéticas la siguiente fragancia mancera cedrat boys es una fragancia que posee lo amaderado lo afrutado y lo cítrico y es como el creed eventus pero en mancera y cedrat boys es una fragancia que contiene notas entre cítricas especiadas y florales que va a durar más de ocho horas con una estela que pueda llegar a ser pesada si nos aplicamos siete o ocho atomizaciones y moderadas seis atomizaciones esta fragancia es muy buena la recomiendo al cien por ciento y para mí es un cóctel de frutas ahumado muy diferente a lo que es cuida ventus muy muy diferente lo único que van a recordar en esta fragancia si le aplican es lo ahumado de cuida ventus luego de eso una fragancia con su propio adn su propia creación su propio su propia inteligencia su propia imaginación la siguiente fragancia de la casa de frasay es verano porteño esta fragancia la probé hace unos meses y entre lo cítrico y lo floral blanco con lo aromático hace que esta fragancia sea muy especial para mí una de las fragancias que contiene notas muy interesantes lo que es el aleli el lambretta y la hierba mate de argentina que recientemente la probé longevidad seis a siete horas con una estela moderada una fragancia nueva del año 2017 lanzada por un perfume bueno no lanzada por un perfumista sino creada por un perfumista mexicano y que contiene notas llamativas y yo le puedo dar a esta bella fragancia una puntuación de 9 de 10 porque puede ser muy utilizada en esa temporada de calor bastante bien y que va a tener un aroma bastante exquisito la siguiente fragancia va a ser clinique happy el clon de aquamara para mí ambas son bellísimas solo que en clinique happy encuentro algo más verde después de lo cítrico y el troque aromático lanzada en 1999 mientras aquamara lanzada hace unos cuantos años miremos si no estoy mal 2017 quien copió a quien y entrar porque es una polémica su longevidad seis horas su estela moderada y es una fragancia económica que se puede conseguir alrededor de los 39 a 45 dólares lo que son los 100 ml y se puede encontrar usada alrededor de los 20 a 25 dólares es una fragancia que remarca bastante bien lo que son las notas cítricas y la siguiente fragancia de la de aqua de palma y es bergamoto de calabria fragancia cítrica amaderada aromática fresco especiada ideal para el verano esta fragancia remarcan sus notas que es la bergamota y una nota muy muy considerada muy escasa en muchos perfumes y es la nota de sidra eso es lo que se percibe en esta fragancia luego de la nota de jengibre que le da un toque más fuerte para empujarla a que tenga más longevidad para mí esta fragancia me actúa alrededor de seis horas con una estela moderada luego de eso queda a ras de piel y no se percibe tanto ya sus notas sino más bien se va como muriendo la fragancia conforme llegando las seis horas va subiendo y a la sexta hora va bajando y bajando y bajando y bajando pero es una fragancia muy reconocida de la casa de aqua de palma para hacer en esos tiempos de verano una fragancia excelente y amigos cualquier consulta de estas 17 bellas fragancias escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego las gracias a todos los que nos vemos en el próximo video la próxima la próxima Gracias.